Dixon Beats Hello baby, te llamo pa' ver si está Que esta noche quiero yo verte Hace tiempo que te suelo yo pensar Y esta noche quiero tenerte Me la paso imaginando Que estamos los dos bailando Una noche es placer Dime qué puedo hacer para llegar a lo alto Hello baby, te llamo pa' ver si está Que esta noche quiero yo verte Hace tiempo que te suelo yo pensar Que esta noche quiero tenerte Me la paso imaginando Que estamos los dos bailando Una noche es placer Dime qué puedo hacer para llegar a lo alto Baby dime dónde estás Que yo te paso a buscar No importa ahora ni lugar Por ti yo puedo llegar Solo dímelo y nos vemos Si uno al otro no tenemos Y al amor no le tememos Y pa' estar juntos na' perdemos Si ambos mundo amor tenemos Vida juntos los dos hacemos Propio camino formemos Pide lo que quiera hacemos Pide lo que tú quieras Todo yo te lo daré Todo lo que tú quieras Todo te lo cumpliré Única en el mundo entero Tú eres todo lo que quiero Nadie le llega a tu cora Y yo seré tu prisionero Hello baby, te llamo pa' ver si está Que esta noche quiero yo verte Hace tiempo que te suelo yo pensar Hace tiempo que te suelo yo pensar Que esta noche quiero tenerte Me la paso imaginando Que estamos los dos bailando Una noche es placer Dime qué puedo hacer Para llegar a lo alto Hello baby, te llamo pa' ver si está Que esta noche quiero yo verte Hace tiempo que te suelo yo pensar Que esta noche quiero tenerte Me la paso imaginando Que estamos los dos bailando Una noche es placer Dime qué puedo hacer Para llegar a lo alto Dímelo baby, cómo puedo hacer Para estar contigo Ese es mi destino Así lo he vivido Camino por la vía Pero sin un sentido Cambiaré el rumbo No es amor prohibido Déjame decirte una cosa Delicada como una rosa Carita de princesa Siempre maravillosa Eres esa luz que brilla esplendorosa Manito de seda Boquita fogosa Me gustaría saber si conmigo tú gozas Me erizas la piel al ver que eres tan hermosa Me dejas sin palabras con tu cuerpo de diosa No tengo diamante Ni mucho dinero Solo mi corazón que te lo doy entero Baby, que quede claro que a ti yo te quiero Y si me necesitas estaré primero Y si me necesitas estaré primero Esto es Chile Estamos los dos bailando Una noche es placer Dime qué puedo hacer Para llegar a lo alto Boatan Y si me necesitas estaré第三 Gracias por ver el video.